¿Qué es la medida de coerción? Las medidas de coerción en sí mismas, el conocimiento de esas audiencias no constituye en ningún caso la validación de culpabilidad o de inocencia, no se determina ahí, se determina posteriormente. Este es un proceso que formaliza y abre un plan de investigación del Ministerio Público que dijo que requería más tiempo por todas las complejidades que tiene. El Código Procesal Penal es claro de cuáles son los casos complejos. La complejidad viene dada por el número de personas sometidas. Este es un caso con múltiples personas. Estamos hablando de 22 personas, de más de 60 interrogados. O sea, es un caso bastante amplio. También por los tipos de delitos, esa multiplicidad que hay. Y una serie de condiciones que todas cuachubaban aquí para que fuera declarado complejo. O sea, los expedientes, así se determina la complejidad. No es una cosa que alguien se lo inventa, sino que tiene que responder a unos criterios que están en el Código Procesal Penal y que quedaron acreditados ante la jueza que decidió acogerlo. Tienen entonces 18 meses y comienza la prisión para aquellos que le dictaron por 18 meses, aunque en ese periodo pueden asistir incluso más de una vez a pedir que les sean variadas. Y esas medidas de prisión, el Ministerio Público lo requería sustentado en dos factores fundamentales. El Ministerio Público decía, miren señores, esta es gente que tiene poder. Esta es gente que hace uso del poder. Entonces, por un lado pueden obstruir la investigación y por otra pueden intimidar testigos. Y decía que en el 95% de los casos, los testigos de este tipo de actos no quieren hablar. Y lo dice al final, solo basta con leer la medida de coerción y usted lo encuentra. Entonces tenía que demostrar con cada uno de ellos, primero, que era gente que podría poner en riesgo la investigación, que podría intimidar testigos o que no tuviese arraigo. Esas tres características esenciales determinan si una persona queda en libertad o va para su casa. El primer caso que vamos a escoger es el de Gonzalo Castillo. Gonzalo Castillo fue candidato a la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana y la medida que se le ha impuesto es la de prisión domiciliaria. Gonzalo Castillo no se pudo acreditar en ningún momento que haya obstruido la investigación, de hecho no hay signo de eso o de que haya intimidado testigos. Y el Ministerio Público pedía para él prisión preventiva, pero la jueza consideró que hay garantías de que él no se va a escapar, no va a evadir el caso. Por lo tanto, le dicta la menos gravosa de las medidas respecto a los tres de los que nos ocupamos esta mañana. Gonzalo Castillo, por lo tanto, estará 18 meses guardando prisión domiciliaria en un caso declarado complejo. Nos fuimos con el segundo del que nos ocupamos, de Donald Guerrero. Donald Guerrero, empresario, exitoso. Bueno, este es José Ramón Peralta. Aquí tenemos a Donald Guerrero, sí. En el caso de Donald Guerrero, empresario, Donald Guerrero tiene empresas fuera del país, en Puerto Rico, donde dijo llegó a vender el año pasado solo un año 12 mil vehículos. Estamos hablando de mil vehículos cada mes, algunos, muchos, la mayoría de lujo. O sea, es un hombre de muchísimo dinero, que fue economista, que impartió docencia, que dirigió espacios académicos en nuestro país, que terminó teniendo especialización en los Estados Unidos y que se le había reconocido como una persona de éxito empresarial. Entró a la política y de la mano de Danilo Medina llegó a ocupar el Ministerio de Hacienda. Alguien con él, como él, con su perfil, cualquiera hubiese pensado que viniendo de la academia y con sus habilidades, que iba a hacer variar la cultura que hay en las instituciones públicas. Pero el Ministerio de Hacienda, no hay duda, que en el expediente Calamar se coloca al centro. Es la figura central por donde pasan las operaciones financieras, porque tenía labor o función con las funciones financieras. La mayor parte de las entidades que estaban adscritas al Ministerio de Hacienda, eso está clarísimo. En el caso de Donald Guerrero, los principales testigos de este caso lo vinculan como la persona que autorizaba. La persona que, en su dependencia, el Ministerio de Hacienda, cancelaron empleados que querían hacer las cosas bien y trajeron a otros para que obedecieran a terceros que ni siquiera eran empleados públicos. Dice Mimilo Jiménez, yo necesitaba allí una persona, dice Crisóstomo, quería mostrar perfil, por lo tanto le buscamos y lo dicen con nombre a Fereniceo, a Fusutaneo, y esa persona fue a sustituir. Reclamos contra personas que, abogadas, por ejemplo, que pedían muchos papeles, le decía, usted pide demasiados papeles, vamos a tener que hablar con Donald Guerrero. Entonces, él se coloca al centro, estamos hablando de expropiaciones, que fue la mayor cuota económica. Si bien se materializó, se materializaron operaciones por hasta 19 mil millones, el plan era más. El Ministerio Público logró evitar que se emitieran dineros de un alcance, un total de 13 mil millones de pesos. Estamos hablando de miles de millones de pesos. Él, cuando habló ante la jueza Kenia Romero, aquí les leía en el día de ayer lo que él dijo, pero bueno, básicamente él desacaba todo lo que había hecho, lo que había estudiado, el éxito de sus empresas. Pero al referirse al caso concreto, él dijo que él no había tomado dinero para sí, para provecho personal. Ese es un elemento. El segundo elemento que él dijo es que él no había cambiado la estructura del Ministerio de Hacienda. Es decir, que él dejó que el Ministerio de Hacienda siguiera corriendo. En cuanto a la parte de que él no se apropió de dinero, el Ministerio Público, según la acusación que uno está mirando o las medidas de coerción a ese documento, no hemos visto algo que diga que él se enriqueció con estas acciones, que él cogió dinero. De eso no se trata. De lo que se trata es de haber prodigado, facilitado, dejado, participado de un proyecto que reestructuraba el Estado para hacer de ese Estado un Estado tramposo, que extorsionaba gente o que se apropiaban de dinero y que manejaban miles de millones de pesos como si fuera una mafia. Eso es básicamente lo que uno encuentra en el conjunto de testimonios y en la especificidad de las acusaciones que están formulando contra un empresario, que debe ser muy duro para él, uno se imagina, porque es alguien que no necesitaba, digamos, como él dijo, yo no necesito dinero, pero por la razón que sea, bajo la dependencia que él diría, hay una serie de actos administrativos que quedan configurados y que quedan claros, que quedan incluso en la banca, que quedan documentados. Él, porque hay algunos casos que vamos a encontrar, que por ejemplo Gonzalo Castillo, que es ya más de que alguien está manifestando, de que hay unas pruebas circunstanciales, como en el mismo caso de Peralta, de José Ramón Peralta, pero en el caso de Donald Guerrero es como el corazón, el centro. Este es el expediente donde él se convierte en figura central por las razones que sean. Entonces es una lucha bastante dura la que va a tener de ahora en adelante. La condición que le dieron era la de la prisión preventiva, eso parecía claro del principio. Cuando uno lee esto, dice, bueno, si hay alguien que estaba claro que iría a prisión preventiva, era Donald Guerrero. Una situación que deben mirarlo en ese espejo, todo el que ocupa en el mundo privado, que trabaja, que centra a los partidos, los mismos funcionarios públicos, dejar a ser o ser parte, o que usen su nombre, ya veremos cómo él lo demuestra, pero el caso es que eso, ahí estaba la matriz, la madre de todas las ramificaciones, los organismos que debieron evitar, los organismos que obstaculizaron que aquellos que querían aplicar la ley incluso lo hicieran. Entonces se tenía claro del principio. Quizás se podría tener algún tipo de duda de qué iba a pasar con José Ramón Peralta. José Ramón Peralta fue ministro administrativo de la presidencia en el gobierno de Danilo Medina. Él habló al final. En el caso de él, le han dado prisión. Y digamos que guardando las distancias, aunque hay más testimonios como de forma específica que sitúan a José Ramón Peralta como un actor clave en una reunión con Danilo Medina, donde se determina que se va a buscar dinero donde sea, o recibiendo un dinero que dice Pagán que le entregó. Eso es lo que dice Pagán. En acciones de este género que tiene que involucra como moverse a hacer algo. No lo encontramos tanto en Gonzalo Castillo, pero en él sí. Sin embargo, es un poco limitada realmente. Uno podría pensar que quizás el Ministerio Público tendrá algún tipo de carta posterior para lograr una condena con José Ramón Peralta, porque son pruebas bastante circunstanciales, pero bueno, lo ponen ahí en el centro con los testigos. El manejo que tuvo José Ramón Peralta creo que contribuyó mucho a que hoy esté en la cárcel. Primero, que cuando se hizo el allanamiento, que hay gente que se pregunta, y que lo he visto incluso en la televisión diciendo, ¿por qué es que hacen allanamiento? Bueno, por lo que pasó con José Ramón Peralta, porque oigan esto, cuando lo allana, encontraron que tenía el perfil de una jueza que había conocido un proceso en el momento en que mandó a perfilarla. Él era ministro administrativo de la presidencia y a la magistrada Clara Luz Almonte le hicieron un perfil. ¿Qué significa un perfil? El J2, que es un órgano que debe estar perfilando delincuentes, perfila jueces. Eso no podría ser eso en cualquier país, incluso quien fue director de ese organismo tuviese que explicar y todo el mundo. Eso ya era un proceso en sí mismo. ¿Dónde vive esa jueza? ¿Cómo se llama? ¿Su nombre completo? ¿Quién es? Todo. Le hacen todo. La ubican, la determinan. ¿Con qué objetivo? Uno no sabe, pero esa jueza en ese momento estaba conociendo un problema, una situación que tiene este señor, que es del poder ejecutivo, que tiene poder en el ejecutivo, y la justicia se supone, corre independiente. Entonces, ¿con qué fin tú perfilas una jueza? Eso queda en el ánimo. Eso no hay dudas, y según lo que tengo entendido, los representantes del Ministerio Público, cuando abogaron por su prisión, destacaron ese elemento. El otro elemento es que le encontraron una hoja donde estaba una solicitud de información financiera sobre él que había hecho el PETCA a una entidad pública con el sello de confidencial. Es decir, que él tenía noticias de cómo estaba la investigación respecto a él antes de que lo arrestaran. Y él tenía esas dos cosas en su casa. No sé cómo pudo decir, bueno, déjame dejar esto aquí en esta gaveta. Lo encontraron, y esos dos elementos, ahí él comienza a correr distinto a Gonzalo, por ejemplo, en ese momento. El tercer factor fue la pregunta final. Pasa como las reinas de belleza, que a veces la pregunta final es la que determina si gana o pierde. Bueno, pues eso pasó. Al final, él se refirió y habló ante la jueza, y cuando habló de los testigos, lo hizo con un nivel de, digamos, emocional muy fuerte, cuestionándolos y enrostrándolos. Le llamó mitómanos, mitómanos, mentirosos, cobardes. Y ese tipo de palabras están muy bien como titulares y para tenerlo en un programa, para que sea bien animado. Pero frente a una jueza, dice que tiene una actitud, una manera, un enfoque respecto a los testigos. ¿Y qué estaba diciendo el Ministerio Público? Que los testigos podrían ser intimidados. Entonces, los dos factores fundamentales, por estos hallazgos y por esos pronunciamientos, pienso yo, otros podrían pensar otra cosa, podrían situar a José Ramón Peralta en una posición, digamos, más difícil a la hora de que se tomó la decisión. Porque si es un hombre que perfila jueces, si es un hombre que investiga lo que está pasando con él y tiene documentos clasificados, y si solo le faltó llamarle perro muerto a los testigos, entonces, ya, ahí eso como que estaba decidido. A mí me parece que eso fue uno de los factores más determinantes para que el señor Peralta, más que la acusación misma, terminara atrás de los barrotes de la cárcel de Najayo. Pero bueno, esa es una opinión. Es lo que pienso, solo que mirando y por los años y las miradas que uno pueda dar a los procesos judiciales a los que hemos estado dando cobertura. No tengo más nada por el día de hoy, porque el tiempo se acabó. Podría tener más, pero hay que terminar. Esa es la norma. Aquí se acaba el programa. Yo agradezco y les deseo que ustedes descansen a plenitud y que todos estemos bien la semana que viene. Que el mundo no se acaba hoy, que no se acaba hoy, y que nadie va a resucitar ahora. Resucitó Jesús. Nada más lo de nosotros mucho más allá, mucho más lejos. Así que no se jueguen la vida por una Semana Santa. Señores, que tengan un feliz seresto del día y mejor Semana Santa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!